Hoy es 12 de septiembre, con diferencia el día más doloroso para todos los niños. Más todavía que si les metiera un dedo en el ojo mourinho. ¿Por qué? Como diría el portugués con su cara de indigestión de caracoles. Porque hoy es el día de la vuelta al cole. Retrocedamos tres días en el tiempo. Viernes pasado, repleto de mochilas blanquiazules y uniformes cejudo, en el colegio de Cano el curso tuvo su presentación. Luces, cámaras, acción. ¡Ello, ello! ¡El maestro nuevo, el maestro nuevo! Buenos días, niños. Soy don Álvaro, vuestro tutor durante todo el año. Y este mismo sábado, con seguridad, voy a callar a los bocazas que dicen que no llego a Navidad. Pasaré lista para iros conociendo, que es que sois un montón, qué cantidad de gente. En esta clase no se cabe, pero será mejor que no proteste y me calle, no sea que me planten de patitas en la calle. Y qué montón de repetidores. Empiezo por ellos. Martínez Lara, Manolo, presente. Sánchez Alberto Pablo, presente. Matamala Montadas, Jordi, presente. Blanco González, Quepa, presente. Presente no, te has equivocado. En tu caso, Quepa, más que presente, yo diría pasado. Hombre, uno nuevo. ¿Danilo peinado? Aquí estoy, a la disposición de vos. ¡El enchufado, el enchufado! ¡Danilo cabezón! A ver, niños, silencio. Si vienen con dinero los nuevos propietarios del colegio, no hay más que hablar. El sábado, Danilo titular. Seguimos. ¿Lamas Berbejillo, Andrés? ¡Este está malo, maestro! ¡Nunca viene! Sambrano Martín, Alejandro. Ah, sí que tu padre fue maestro de este colegio, igual que yo. Seguro que nos vamos a llevar muy bien entonces. Eso sí te digo, muchacho. En cada partido vas a tener que correr más que Fermín Cacho. ¿Chávez de la Torre, Fidel? En cambio de ti me han dicho que eres el más listo de la clase, pero que a la hora de estudiar te haces el loco. Pues te advierto que así vas a jugar más bien poco. ¡Don Álvaro Arbaricoque! ¡Don Álvaro Arbaricoque! ¿Quién ha sido el meca de trefe, vacilón? ¡Maestro! ¡Ha sido Héctor Fon! ¡Héctor! ¡Vas a estar sin jugar otros treinta días! ¡Oh! ¡El maestro este me tiene manía! Profesor, ¿es cuándo comienza el recreo para zamparme el bocate de mortadela con aceituna y la caracola de chocolate? ¡Además que necesito llarbate! ¡Joder, Suárez! ¡Solo piensas en comer y en comer! ¡A estudiar a todo el mundo! ¡Dejaos de tanto recreo, tanto recreo! ¡Recreo, recreo, recreo! ¡Viva el recreo! ¡Viva Don Álvaro el Shivo! A ver, vosotros cuatro, los que estáis cantando, Mico, Tortosa, Granero y Quepa, al despacho de Don Julio, el Jefe Estudio, y decirle de mi parte, criaturas, que no os quiero ver este año por aquí ni en pintura. A mí, dejadme de problemas y que cada uno cumpla con sus obligaciones. Que yo estoy muy convencido y muy esperanzado de los alumnos que este año he matriculado. A ver, tú, que por algo eres el delegado de la clase. Dile a tú, compañero Aitor, que quiera hablar con vosotros, Don José Miguel, el director. Yo voy a decir una cosa, hijo, y ustedes no enfadarse conmigo, que os lo digo de corazón, como si os lo dijera vuestro abuelo, vuestra abuela o la madre que os parió. Aquí tenemos que remar todos en el mismo barco, que parezca esto un transatlántico todos los días. No que hasta ahora parecíais la canoa de Punta Umbría. Y si habéis suspendido los tres primeros exámenes, no pasa absolutamente nada. Si estudiáis para Alicante, seguro que vuelve la alegría a la grada. Así que portarse bien a ver si me voy a tener que cagar en vuestros ancestros. Cés bueno y echarle cuenta al maestro. Voy a poner la lista de convocados para la excursión de Alicante. Y aunque se hay cerca de treinta, solo pueden venir dieciocho. Los dieciocho que mejor se portan cada día. Y con todo el dolor de mi corazón te vas a venir, Héctor Fon, listillo. Por desgracia no lo deja venir su madre a Alex Quillo. ¡Gracias!